Todos queremos probar esas cartas que son muy buenas en Ultimate Team y a veces faltan monedas You7buy es la mejor página para comprar monedas Tienen un 5% de monedas totalmente gratis en cada compra que hagas Por ejemplo, si compras un millón de monedas te van a entregar 50 mil monedas totalmente gratis Y además usando el código CGW te damos otro 5% de descuento Pero ahora en el costo total de tu compra Así que ya lo sabes, You7buy la mejor página para comprar monedas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy tuvimos contenido de extrema calidad chicos, hubo muchas mejoras, muchas O sea, no solamente hubo muchas, fue una fiesta de medias Y bueno, quiero presentarte a continuación lo mejor que salió el día de hoy en directo Les recuerdo que estamos en Twitch, link en la descripción todos los días a las 12 para ver qué sale Señores, sin más texto, vamos a ver el contenido del día de hoy Arrancamos Gracias Roberto, atención en pantalla chicos Uy hermano, a Pogbiti ¿no? Agarramos a Pogbiti ¿no? Oye hermano, bien, te voy a agarrar a Pogba hermano, te voy a agarrar a Pogba por media Excelente bro, bien, bien, bien O sea, puede tocar lo que sea ¿no? en este tema ¿no? Y luego tenemos, atención chicos Player pick de la bolsa de campaña Premier League Hola Mikoni, quisiera darle contenido, puede meter mi cuenta en su Play 5 Atención chicos, hermano, ya Atención Uh, uh, joder, bueno Mmm, cucurela, Bernardo Silva Bueno chicos, pues ahí está Muchas gracias por el apoyo Hermano, gracias por los bits, mi querido Kuro Muchísimas gracias No supe si se escuchó mi saludo, Mikona Sí, sí, Isaac, sí se escuchó Muchas gracias por tu apoyo hermano ¿Cómo estás? Bienvenido Señores, tenemos 5 por 85, lo abrimos Adelante Suerte mi carnalito Adelante bro Atención muchachos, atención Tenemos esto que es un Rule Breaker Es brasileño Es MSD Y tenemos al señor Casimiro Media de 90 Excelente, te digo Ahorita es una fiesta porque vamos a tener muchas medias, chicos Vamos a tener muchas medias Mira, Casimiro, Upamecano, Telemans, Lloris y Yendos Askli, Mariano ¿Qué pedo no? Me acaba de tocar en papel Toti Coquín, felicidades hermano, felicidades Venga, adelante hermano Vamos con tu 5 por 85 bro Dale bro, porfa Ya lo underfearon, ya lo underfearon un poquillo No salió nada, loco, no puedo creer A ver, aquí que sale chicos, atención Bueno, aquí tenemos un Headliner Es el señor Varela Varela de 90 Muy buena media hermano Buena media parece de Seca Excelente media parece de Seca Tenemos ahí, tener Uy, Ginter Tiene más de Ocaro y Tal Correa Perfecto, perfecto Muy bien, ahí está chicos Eso es lo que puede salir en sobres O sea, hay de todo Hay de todo chicos Hay de todo en sobres, ¿no? Ya tengo lista bro ¿Dónde la tiene Cisco? ¿Me puedes mandar susurros? Te lo podría encargar bro Mira, te voy a mandar susurros Te voy a poner, hola Ya te puse hola hermano Tenemos aquí, atención Tenemos al señor Goretska de 90 Otra media muy alta Enhorabuena bro Felicidades bro Y por atrás que tenemos chicos Por atrás tenemos nada más y nada menos Que Upamecano Kevin Debran 93 Y Espinazola Muy buenas medias Digo chicos Eso es una fiesta de medias Eso es una fiesta de cartas Una fiesta Los putis Es una party Una party loca chicos Me salió Me salió Ibrahimovic Enhorabuena Que envidia wey Que puta envidia hermano De verdad felicidades Atención Media punta Ay, pensé que era Messi Messi este Pensé que era Messi One to watch Pero no, no, no Díganmele, mira, buenos días Díganmelo bro Gracias por los 10 bits Atención Que me puede salir en elección de putis Elección de putis No tengo la lista hermano No tengo la lista Pero te puede salir todo Realizaron tres obras de 80 Y me salió de Embele Micro, Raúl Enhorabuena Felicidades bro Felicidades Me arrepiento No voy a darme un sobresito No pasa nada Va a haber más No te preocupes Ánimo No te preocupes Atención chicos Tenemos francés Tenemos al señor Karim Benzema De media 92 Oye están saliendo muchas medias Que chingón bro Me da mucho gusto Amigos Karim Benzema de 92 Y atrás tenemos Al señor Griezmann y compañía Muy bien Mi bro Si quieres eso no lo descartes No lo descartes Hasta ahí déjalo Uy bueno Le valió madre Bros Yo creo que es Pinazzola Yo creo que es Pinazzola Eh Conan ¿Por qué no me dieron nada? Eh hermano Salte y entra del juego Salte y entra Ese es Van Dijk Es del Virgilio bro Mea 93 Enhorabuena Fuerte aplauso Muy bien Salte y vuelve a entrar hermanito No te preocupes Es un Ahí está Virgilio Muy bien Muy bien Mi hermano Muchas gracias Pero es media 96 Con y caliente Con y caliente Con y caliente Uy Uy Rafael Ay hermano No sé por qué pensé En otra carta Rafael Leão Headliner Muchas gracias por los vídeos Otras de luego Uy gracias por las 5 subs Manto le agradezco Muchos hermanos Es un grande Ahí está Atención chicos Eh Vale Agarramos a Marquito Royce Te envíes el play Ahí voy Aguantame Skiller Aguantame Ahora sí que voy por orden chicos Voy por orden Luego tenemos aquí Player Pick 85 Mucha suerte Hacemos changuitos Y tenemos Atención en pantalla Player Pick 85 Pimba 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 Uy hermano ¿A quién agarramos? Yo creo que a Sancho ¿No? Sancho ¿No hermano? ¿A quién agarramos bro? Julián O tú decídelo Sancho ¿No? Claro que sí Sanchito Asclimariano 5 Uy hermano Te voy a dar 5 por 85 Damas y caballeros 5 por 85 Mucha suerte hermano Es una fiesta esto amigos Es una party loca Party de medias Tenemos entonces En pantalla Italiano Portero Gianluigi Donnarumma Muchachos Media 90 Excelente media Excelentes medias amigos Y por atrás de Gianluigi Tenemos a Pamecano Renan Lodi Giorgino y compañía Lo guardamos esto 20 por 85 Tenemos Atención Sueco MSO Tenemos al señor No mami No se preocupen Si ve media baja Lo que pasa es que Las medias altas Por tipo de carta Pueden irse hasta el final Entonces Aquí en la pantalla Principal del pack opening Puede ser que veas Una media culera Pero atrás puede ser Que venga algo mejor Atención Mira que te dije bro Que te dije Harry Kane Casemiro compañía Y ya estaría ¿No? Atrás Atrás hay más Lucas Moura De 93 Chicos Esto es una puta fiesta No Pero que tenga sobres Maximin están cerca De bajar de un millón de monedas Para los que tengan sobres Mira Estamos aquí con mi querido Maurix Adelante hermano Vamos con tu Con tu contenido Muchísimas por compartir bro Let's fuck it go Adelante chicos Tenemos entonces en pantalla El primero Y tenemos Otro Lucas Moura Fuerte aplauso Esto es una fiesta amigo Estoy muy contento Una party loca chicos Una party loca Excelente bro Me da mucho gusto De verdad bro Me da mucho gusto Brian voy contigo Un poquito Atención Alexander Arroyo Rodrigo y compañía Bueno Esta es la bolsa de campaña chicos O la elección de campaña Que está ahí en SBC Que te pide 87 de media Player pick de 85 En pantalla Player pick de 85 Empezamos con No me jodas hermano Esto si es media Te voy a agarrar media hermano Te voy a agarrar media Definitivamente Madre mía No puedo creer Muchísimas por compartir Lo hacemos rápidamente Con esta imagen Lo abrimos y vamos a ver Que sale Mucha suerte Fuerte aplauso Fuerte aplauso hermano Chef Shifter Atención en pantalla Tenemos el primero Que es Yuste Luego tenemos al señor Haidara Luego tenemos al señor David Silva Y por último Tenemos al señor Tecatito Correa Madre mía Un poquito de fe Pero bueno No pasa nada hermano Mi bro Te agarra Yo creo que te voy a agarrar Silva ¿No? Te agarro Silva hermano Si ¿No? Te agarro Silva Ya está Muy bien Mi hermano Muchas gracias por compartir Guardamos esto Ascle Mariano De 5 ¿Dónde está? Aquí está 5 por 85 Señores Muchísima suerte Espero que toque algo lindo Gracias por tu apoyo Adelante bro Ya tengo días Enhorabuena Israel Me da mucho gusto por ti Pruebalo Y nos dice que tal te va Hacemos changuitos Chicos tenemos aquí Rule Breaker Tenemos ahí al señor Erling Haaland Recuerden amigos Que no sale la media más alta Sale la carta Sale por tipo de carta Entonces si te sale un media 90 Puede ser que atrás Haya una media más alta Puede ser que atrás Haya una media un poquito más alta Y en este caso No fue así Pero bueno No está mal chicos Ahí está el contenido Ascle Mariano Así cierto eres tú Sigues tú Sabiñón Es verdad Sigues tú Sigues tú hermano Atención muchachos Tenemos en pantalla A ver 5 por 85 ¿Lo saltaste wey? Ah no No mames Bueno Ay no puede ser 88 de media Luis Suárez Habiendo tantas cartas Y esports Habiendo tantas cartas Salir Luis Suárez 88 Bueno Ok Ok Gabriel Jesús 89 Te digo Es por el tipo de carta Un poquito extraño No que salgan al final Pero bueno Está bien Uno más contigo Mi querido Johnny Y dame chance De pasar con alguien más Aquí en Sheplay Por favor Marito Gracias Johnny Un beso Gracias por compartir Te mando un fuerte abrazo Gracias por tu apoyo En serio Atención chicos Tenemos aquí en pantalla Tenemos aquí en pantalla Ahí voy Ahí voy Este zarzar Tenemos entonces Extremo derecho Uy Ferran Torres bro Muy buena carta Bueno en su momento Era buenísima Era muy cara Mi hermano Ferran Torres Y por atrás Tenemos atención Tenemos a Roberto Carlos Roberto Carlos Digo Diego Carlos Hermano fuerte aplauso Hasta si Juegatela wey No pasa nada Igual te toca algo chingón No pasa nada Lo intentaste bro Gracias por el apoyo Mi querido Fato Muchísimas gracias Es Fato Dale bro Sin miedo Venga Tenemos aquí Player Pick 85 Cuatro cartas Y tenemos Oh claro Que si te voy a agarrar media Agarramos a Donnarumma Muchachos Agarramos a Donnarumma Y al final Tenemos Atención Player Pick Footies Del OT1 Atención chicos Tenemos Bueno Tenemos muy buena media Tenemos a Gabriel Jesús Agarramos a Donnarumma Luis Díaz O Abedipel Metamorfosis Es que Abedipel Tiene 5 de filigranas Y 5 de pierna mala Wey No Y tú sabrás Yo la verdad A ver No sé Es que Joder Las skills Llaman la atención Atención chicos Tenemos inglés Tenemos defensa derecho Y tenemos al señor Alexander Arnold Ese es este TG ¿Vos ves? El team of the group stage ¿No? Upamecano Dialog y compañía Muy buenas medias Para SBC Es que Mariano Carlos Casillas Dígamelo Con y sigamos a mi canal ¿Cómo? Ah, damos a un Uy hermano 88 Muy bien Sigamos a mi canal Ojo No Vista Pues ahorita Vemos Muchas gracias No Yo te lo Yo te lo Uy aguanta Bueno Este Este Es el peor Que puede salir Chicos Como anécdota Este jugador Es el especial De la lista El peor Que puede salir Aquí está la lista Y el número 100 Es Erich Pot Es el peor Que puede salir Está bien Te tocó La carta Número 100 De la lista Histórico Pero te voy a agarrar Dejera Te voy a agarrar Dejera Evidentemente Te voy a agarrar Dejera Joder Plague Pick De 85 Lo abrimos Y tenemos Atención En pantalla Claro que Si Vinicio Junior Y el señor Bandaga Hermano Felicidades Felicidades bro No sabía 5 por 85 Mucha suerte bro Es que la verdad Espera Este cambio Entre el cuadro El chema Se aprovechó Si Pues quien sabe Mira Opiniones hay muchas Digo evidentemente Yo respeto Atención Central Quien es este La Croa Oye La Croa Muy bien La Croa De 90 Este es Usable Dígame Ese vino y vale 80 Kamikunan Como estas saludos Como estas hermano Bueno el me dijo La Croa Labora y compañía Muy bien hermano Luis excelente Quien sea por ejemplo El Rocky O no Gente que streama Digo Chicos No sean maritos Sigan a mi compadre Ese wey streamé Hle pollo Estamos aquí Mira nada más Hijo de perro Que te salió Perro Antorres Es mi compañía Vinicio Madre santa Oye Por atrás puedes tener más A ver Vete para allá wey Vete para allá hermano Por atrás te puedes tener más Entonces Esa es la idea Si tu vas a streamer Chingón Pues órale wey Que te sigan A ver si Mira ahí está Pero mira nada más Hazard Coman Wildcat Pinche sobraco Enhorabuena Felicidad Con todo Con todo Me salió Hazard Winter Pero nadie me lo compra Atención Tenemos la Forster De media 86 Pero por atrás Puede venir otra media Más alta Recuerden eso Por atrás tenemos Atención Tenemos A Lewandowski Sancho Santa madre De dios Chicos Es una fiesta de medias Es una fiesta de medias Esto Yo sé fatal Y compañía Bardi ya estaría Ey hermano GG Si Hazard hasta atrás Para que te pases Un millón de chocolates Espérame Jera A ver Este Jera En la bolsa de campaña El Pig de Footies A ver Atención Uy hermano Mira nada más Este cabrón Señor Jera Le tocó Rashford Y le tocó Ibra Enhorabuena Como se llama El sobre que dieron Gratis Hoy es un pic con I Gracias y excelente Transmisión Uy hermano Mira nada más Quien salió Este cabrón Hermano Fuerte abrazo Solo me dieron Tres sobres Con un solo jugador ¿Por qué? Chicos Canté Totti Wow Hoy no me dieron nada A muchos no se los han dado Luis Hay que tener un poquito de paciencia A mí tampoco me dieron nada A mí tampoco me dieron nada Chicos Atención Tenemos entonces Vinicius Junior Hijo de la Guayaba Te tocó Vinicius Y en otro te tocó El señor Rodrigo Ya tienes los laterales Bueno Quién sabe si lo vas a usar No lo creo Pero bueno Está bonito ver siempre un Vinicius Junior Chicos Ahí está Vinicius en pantalla Cinco por ochenta y cinco Y atrás Ojo que puede venir otra media más alta Y Bueno En este caso no fue así Ah no Si si fue así O Black Salió Black en la veintiuno Hermano Fuerte aplauso Muchas gracias Mira nada más este cabrón bro Sergio Ramos Ginola Hijo de la Guayaba Fuerte aplauso Mi hermano Enhorabuena Menso De verdad Pero aquí en mi sobre Ibai de manera No tranquilo Te lo van a dar Te lo van a dar No te preocupes Te lo van a dar No te preocupes En serio Venga Sale Cinco por ochenta y cinco Chicos Tenemos dos sobres de cinco por ochenta y cinco Mucha suerte Y espero que toque algo lindo Mucha atención Tenemos atención en pantalla Español M ¿Qué? MC Ah bueno Es Luis Alberto Luis Alberto Unif de ochenta y ocho A ver si por atrás tenemos algo mejor ¿No? A ver hermano A ver A ver Uy bueno 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 Ok Ok Shultz y compañía Haz click Mariano Shultz y compañía Haz click Mariano Vamos ahora con el siguiente hermano Vamos ahora con el sobre de cinco por ochenta y cinco Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mr. Lasco Francés Tenemos entonces media punta Del Real Madrid Tenemos a Karim Benzema Me sirve bastante bro Todo está caro ¿En qué sentido hermano? Uy Kulibaly Kulidari Y lo demás No está mal Es click Mariano Contenido de cualité Damas y caballeros Tenemos Player Pick de Futis Del lote número uno Y tenemos atención Criaturas metamórficas El Player Pick Muchísima suerte Vamos a empezar con el Player Pick de Futis Espero que toque algo lindo Mariano Mucha suerte Atención en pantalla No me lo puedo creer No me lo puedo creer hermano Te tocó la peor carta de esta cien que hay Creo que la segunda de Ripart Madre mía Pero bueno No importa No te preocupes Vamos a agarrar a Forkberg Es que miren chicos Adelante Liverpool ¿No? Está también De Liverpool hay muchas cartas También está Mané Está Bueno está Está Luis Díaz El mismo Luis Díaz Está ahí en Futis Está también por ejemplo Roberto Firmino Futverde Y está No sé Alisson Van Dijk Gómez Que está saliendo en sobres También Fortverde 86 Pero no te preocupes Por atrás puede venir algo más de media Atención Por atrás puede venir algo más de media Claro Uy hermano Lukita Modric Mira nada más El Winter Wildcard Azkili Mariano Es cristiano 25 por 83 Mi hermano Muchísima suerte Martín No te salgan Ya no me invites Chicos A ver Atención Polaco Ese es Pensé que era Bueno Chicos Si me invitan No se salgan Porque si no Los muevo hasta arriba No se salgan Ahí voy Les juro que ahí voy Voy lo más rápido que puedo Chicos No se salgan En Kunku Y por atrás Tenemos a Hazard Atal Muy bien Debería llamarse Copa Triar Está pero que la Champions Porque además la conexión está de la V Hasta aquí mi reporte Jetsy no Gracias por el comentario Muchas gracias Poli Si güey Lo imagino Porque La copa La copa de la Premier League Te está obligando a jugar con Un equipo O sea tienes que armarte un equipo ¿No? De la Premier League De un solo No bro Quedaste No descartes Oiga Si se me sale un pedo hermano Se me borraron los momentos No mames No puede ser No se te pueden borrar bro Me imagino que se ha de haber bugueado Pero no se te pueden borrar bro Atención Tenemos en pantalla El señor Karim Benzema ¿No? Por supuesto Karim Benzema Mención honorífica al Toti De 92 de media Juana no me dieron los sobres De Machin 5 ¿Qué procede? Esperar bro Mauron Hay que esperar Hay que esperar bro Hay que esperar Y por atrás tenemos Atención chicos Por atrás tenemos a Baran One to watch Y Diego Carlos Bueno No está mal Es con la explicación Te consulto porque estoy fuera de casa Y no tengo la consola para fijarme Baran No te preocupes No te preocupes Discúlpame a mi por responder tarde Pero no te preocupes hermano Es eso La copa La copa La copa Premier League ¿No? Es eso Está un poquito difícil Por el tema de que te pide un equipo Atención chicos Tenemos a Baran Y Tenemos aparte de Barancito Hagan changuitos Que salga una media más alta Por favor Tenemos No mames Bueno Baran nada más Y repetido Bueno no está mal Mi hermano Adama Traoré sale en la Premier League Vale 25 mil monedas No es un billete Con alas gráfica De evolución descendente Oh ¿Cómo? A ver A ver A ver Eso está bien curioso chicos Adama Traoré El freeze El versus Mejor dicho El versus de hielo Hermano Sale en la liga de la Premier Y sale del Barça Y aquí dice mi compadre Charawi Que te da química Con ambas ligas Pues oye Aprovecha el bug hermano En producción hazme zoom Y enfócame a Dama Por favor No digas mamadas Mary Jane Mira nada más hermano ¿No? Del Barça Español Y hay química Oye hermano Vaya Es un ícono chicos Es un ícono esto Está bullado Me estás diciendo Que a este cabrón Le salió Ginola En el player pick De la elección Bueno Perdón Es que no sé Que estoy diciendo Estoy un poco A ver Espérame Espérame Te salió Ginola En tu player pick De la Premier League ¿Verdad hermano? Y ya lo tienes No 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 puede ser hermano No puede ser Esto no es posible Esto no es posible amigos Madre mía Oye ¿Por qué? Oye No manes Igual es tabú Díaz Me da química Con silva Y además Con los de Liverpool Jajaja Fíjate Fíjate Ojo Hay que checar eso también Oye bro Dios tiene a sus preferidos No me lo puedo creer bro No me lo puedo creer Hermano Felicidades Tienes una mea 98 Para tu Luis Díaz Besos No hermano Felicidades No sé qué decirte ¿Qué te tocó? Uy Mix Ay mané Desgraciado Pues oye A ti ti te rentó Hermano Felicidades A mi compadre que le tocó Mané En su elección Futi Oye Enhorabuena Fuerte aplauso Papá Hoy subo el video Chicos Hoy voy a subir el tutorial Hoy voy a subir el tutorial De cómo adquirir monedas En You7buy La mejor página para comprar monedas Usa tu código CW Para un 5% de descuento No mames hermano Lo abrimos 3 2 1 Lo abrimos Y atención en pantalla Porque tenemos Suerte hermano Hoy hermano GG Hermano Queigil Si claro que si chicos Queigil de 94 Padre Felicidades Muy buena carta ShapeShifter Enhorabuena bro Bien Ascle Mariano Player Pick Elección de campaña Chicos De la Premier League Así que Te deseo lo mejor Hermano Muchísima suerte Y ojalá toque algo lindo ¿Vale? Atención muchachos Tenemos aquí entonces En pantalla Lo abrimos Por favor Que sea algo lindo Cruzamos dedos Y tenemos Bueno A ver Evidentemente Alan creo que es el mejor Por media y además Por características Alan Footverday Lo vamos a agarrar Alancito Muy bien No estuvo tan mal No estuvo tan mal A ver No No Cristiano Ronaldo No sale en Footverday Solamente sale su versión Totti ¿Ale chicos? ¿Sale? Repito Cristiano Ronaldo Solamente sale en su versión Totti Footverday no ¿Listo? Ahí está Cerramos esto Y listo Ya quedó chicos Entonces Vamos a ver que sale en ese Player Pig ¿Les parece bien? 3 2 1 Lo abrimos Hacemos changuitos Goretzka Muy bien ¿Ale fue bien? Goretzka 90 Perfecto hermano Bien Muy bien Goretzka 90 Muy buena media Excelente Vamos aquí a la pantalla principal Lo vamos a abrir Y con changuitos Te deseo lo mejor Atención amigos Bueno A ver Ahí está Ndidi Está Alexander Ronaldo Está el señor Hermano Pero bueno Es lo que lo hace interesante Chicos Lo abrimos Muchísima suerte bro Atención en pantalla Tenemos a Dígamelo Yo voy con Liverpool Alexander Arnold Salah Muchos días Robertson Metamorfo Alizón Fabinho Hay varios Entonces lo tapo A ver Lo tapamos entonces Pues lo tapamos Vale Bro Te voy a decir algo La gente que tapa Luego no sale nada Pero a ver Lo voy a tapar Ya lo tapé Ya lo tapé hermano Ya lo tapé A ver Atención Tenemos entonces En primer lugar Alexander Arnold Diego Yota Y Sancho Bueno no estuvo tan mal No estuvo tan mal No estuvo tan mal Te iba a decir Los tres de la Premier League Pero que pendejo soy Son de la Premier League Que estúpido soy Tema mi querido Fernando Ya te hiciste al señor Lucho Muy bien Vamos a la tienda chicos Y que tenemos por aquí Damos y caballeros Tenemos por aquí Rápidamente Tenemos el player pick De la campaña Aquí puede salir Eso Así que Lo vamos a abrir Digo Lo tapamos Digo ya que estamos aquí No se son de tapar Pero lo tapamos Lo voy a abrir Y adelante chicos Tenemos entonces La primer carta Es nada más y nada menos Que el señor Bernardo Silva Tenemos al señor Rubén Díaz Y por último Tenemos al señor Ioris Madre santa de Dios Bueno chicos Ahí está el player pick De la Premier League Hace una semana o dos No me acuerdo Ay hermano Que bueno que no lo compré Perdón Disculpame Te leo Perdón mi Gus Hay un objetivo Si Objetivo no Hay copa Hay copa para Premier League Señores Lo abrimos Premier League Atención en pantalla Ay fuerte Aplauso Claro que sí Damas y caballeros Me salió Rashford Enhorabuena Te voy a agarrar a Rashford Espero que no me lo tomen Está mal hermano Askle Mariano Es que hermano A ti te toca de todo bro Bueno no sé si te entre Güey pero güey El chile de felicidades Por ese pedazo de bestia Tiene esa cantea bajita Mira Ah es de préstamo Me fui con la finta Señores Atención en pantalla Fuerte aplauso Atención No Ese sí fue Uruguayo Hermano Me vas a matar Hermano No Ay Uruguayo Te estoy fallando Te estoy quedando mal En directo Chicos 5 por 85 Fuerte aplauso nuevamente Y venga Mándame el ID Mándame el ID Pásame tu ID Bueno mejor dicho Agrárgame ID Ahí está mi ID Y con mucho gusto Chicos Atención Tenemos entonces Francés MP Karim Benzema Mención honorífica En 92 de media Y a ver si por atrás Viene algo mejor ¿No? Atención amigos A ver Mira hablando Del 8 días Mira hermano Pues mira Te tocaron 2 de Liverpool Güey Ahí para tu plantilla ¿No? Para la copa Felicidades bro Es climariano Player pick De bolsa de campaña De la Premier League Lo vamos a abrir Con mucho gusto Lo abrimos Y esperemos que toque ahí Un shapeshifter Atención en pantalla Bueno a ver Madre mía No salió shapeshifter Tenemos a Bernardo Y Allison Mi hermano A quien agarramos Portero de Liverpool O mediocampista del City Bro Recuerda que puedes dejar tu like Y suscribirte Si así lo deseas Y eso me apoya muchísimo Además de que no te pierdes De ningún contenido De nuestro canal Suscríbete Y deja tu like ¿Qué pasó mi querido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí TV de Rojo Hermano ¿Dónde estás mi hermano? ¿Dónde estás? Donkey ¿Cómo estás? Roy Gio Señor Rocky Señor Recolino ¿Cómo estás? Buenas tardes Un abrazo mi Rocky ¿Cómo va todo? ¡Atención! Roberto Firmino Para tu plantilla De Liverpool Hermano Fuerte aplauso Bien Ahí para tu copa Ahí para tu copa Roberto Firmino Para tu copita Y Correa No está mal Interesante ahí Está chingón eso ¿No hermano? Atención chicos Quien es este El señor Casemiro De 9 a 90 Bueno No está mal No está mal ¿Cuál es ese Conviene más La bolsa de basura O putis? Yo creo que la bolsa De basura La bolsa de la Premier League Atención La cura Vinicius Junior Goresca Y compañía Soles también Hermano Muy bien Fuerte aplauso Por atrás puede haber más Una foto ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es la foto? Atención en pantalla Y Messi Di María Imagínate Imagínate El impacto Extremo derecho Del Paris Saint Germain Y dices Bueno Es Di María Y por atrás Viene Lionel Messi 98 De media Bro Madre santa No me imagino Tu reacción Atención En pantalla Chicos Tenemos Bueno Tenemos a Lloris Como media más alta De 95 Y Kolyman ¿Por qué? Porque son cartas de la Premier League De diferentes eventos Tú prende directo Y yo te pongo en pantalla No sé si me expliqué O sea Tú prende directo en Twitch Atención Es vence mano Vence mano Prende directo en Twitch Y me dices Conan ya prendí Te pongo a ti O sea Pongo tu directo en mi directo Y ya está Uy hermano Mira nada más Fuerte aplauso Buena hermano Excelente Excelente Muy buenas medias Bro Felicidades O sea No veas tu pantalla Ya lo abrió Atención Player Pick Metamorfo de 93 o más Mi hermano Muchísima suerte De verdad De eso de corazón James Muchísima suerte ¿Vale? Atención en pantalla Chicos Player Pick Tenemos el primero Es el señor Muy bien Empezamos fuerte Empezamos fuerte Con Greerish Seguimos bien con Pereira Con David Silva Bajamos Bueno no pasa nada También David Silva Y tenemos a Emrechan A ver No estuvo mal Digo Para hacer Greerish Me sirve Fuerte aplauso Muy bien Excelente Aquí Por aquí veo que lo abres Por aquí tapo Tú dale hermano Ahí está Señores Player Pick De ShapeShifter De 95 más Muchísima suerte Pero atención en pantalla Ahí está El primero es Gómez Seguramente Claro es que siempre es Gómez Luego tenemos a Atal Luego tenemos a Silas Luego tenemos a Valverde Hermano Bien Bueno Valverde Me da alegría Y por último Tenemos al señor Sané Fuerte aplauso ¿Cómo lo ves? Bien ¿No? Ese Valverde es rico Tapamos Control R Lo abrimos Y atención en pantalla Tenemos tres cartas Lo voy a abrir Hermanito Por escondite Para que tú veas Ahí la emoción Atención chicos Tenemos en primer lugar Tenemos en primer lugar Una carta Que es el señor Bruno Fernández Ay hermano Pensé que era cristiano Bruno Fernández Coleman Y el señor Saja Chicos Saja Coleman Y Bruno Fernández Vamos a abrirlo Mucha suerte Le abrimos al grano Y atención chicos Muerte aplauso Tenemos Bueno No salió más que un tos Rubén Díaz y Rice Mira Conan Al meter a James A toda la Atención chicos Uy Un poquito Efe Este pico un poquito Efe Por las medias No 90 de media ¿No mi hermano? 90 de media Rodri ¿No? 5 por 85 chicos A ver Hacemos changuitos Por favor Y Sports Dame algo de Liverpool ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Espero que por atrás Venga evento De evento Bueno Gendoza y Futi No ¿Qué es esta mierda hermano? Como 286 y Sports No me jodas Haz clic Mariano Dice Connie ¿Qué puedo meter a Córdoba Que me salió repetido O lo guardo para otro CBC? Pues yo metería a Córdoba En una mejora de esta Esta mira Esta La voy a abrir Mira en esta Esta mierda hermano Pero bueno Yo la metería aquí Yo la metería aquí hermano Tenemos Player Free Footies Dos Player Free Footies Y uno de la Premier League Así que muchísima suerte hermano Así que muchísima suerte hermano Vale Alcibo Conan Se lo voy a pagar hermano Venga Atención Gerson Todo tuyo hermano Adelante bro Adelante hermanito Vamos con Tupac Ahora bro ¿Qué pasó Eduardo? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Atención Bueno Rodrigo Christensen del Chelsea Hay para tu plantilla Del Chelsea Así que Lo que tú veas conveniente hermano Muy bien Atención Muy bien Muy bien Están serenos ginolas Están serenos ginolas hermano ¿No? Quería un Dybala Y me salió el de cumpleaños Bueno Ya está Ah bueno Soul form El mensaje de De eSport Lo vimos hace ratito hermano Salió Creo que hace una Una hora Dos horas Atención Uff ¿Qué se agarra aquí bro? Media o Terni Ojo Las cartas De Un solo equipo Eres puto Madre mía Ya me está insultando Ya me está insultando Ya no hemos jugado Ya me están insultando hermano Madre mía los nombres Madre mía los nombres De los equipos Chicos Ya me está diciendo Que soy puto Como supo Son libres De decirle Lo que quieran A mi compadre Vean esta locura Chicos Hijo de la chingada Hermano Fuerte aplauso No mames bro Mira nada más Cristiano Ronaldo Food Fantasy Y Ginola Ginola Shapeshifted bro Esta imagen Me la está mandando El señor Andrés Cruz Ahí está En el chat Oye Andrés Felicidades cabrón ¿Qué rango hiciste hermano? Rango Ahorita te pago tu pizza Ojo Cambio de pizza Ahorita te la pago No te la pago ¿Qué rango hiciste wey? Es rango V Mi Connie Rango 5 No la buena bro Felicidades Pues señores Fuerte aplauso muchachos Criatura metamórfica Otots Atención De no veinte Dos o más Uhhh Oh Oye pero No tendrían que haber salido rojitos Ánimo Ten fe wey Ten fe Atención chicos Ten fe wey Si Si Gerson Ahí voy Ahí voy Ahí está Señores Córdoba ¿No? Bien Un poco de fe Un poco de fe Y pues ahí está Una media noventa y siete ¿No hermano? Bien Pregunta hermano Hasta ahí la dejamos ¿No? Para que obviamente Esto lo usen SBC Mi bro Muchísimas gracias Azkri Mariano Campaña de la Premier League A ver que sale Muchísima suerte bro ¿Vale? A Felipe Muchas gracias Atención muchachos Puta Pues media ¿No? Agarramos media aquí mi hermano Agarramos media ahí mi hermano Y menos porque no tengo jugadores con equipo Si va bien No Digo Si no quieres jugar No pasa nada Ven y haces bien Por salud mental Chicos Rango 5 Finales Vamos a ver que sale Muchas gracias por compartir Tenemos aquí los player picks Y además las monedas Y aparte unos sobrecitos por ahí Así que muchas gracias por compartir bro Rango 5 Felicidades Mano Ojalá toque algo lindo Chicos Lo abrimos Y vamos a ver que sale aquí a continuación Damas y caballeros Tenemos Bueno A tal espinazzola o paye Tú dime bro Ambas cartas Bueno las tres son buenas Mucha suerte bro Ojalá toque algo muy fuerte Atención damas y caballeros Tenemos No puede ser espinazzola otra vez Santa madre O sea A huevo te querían dar espinazzola hermano ¿No? A espinazzola ¿No? Madre mía hermano Muy bien Gracias por compartir bro No me acuerdo El que sabe es el güero wey Pero no Ese güero anda El güero anda de viaje El güero se fue a amsterdam En la twitch con Atención amigos Español Ey perran torres Esta carta me acuerdo Que estaba carísima Carísima Esta pinche carta Me la fue a ran torres Pues oye Amigos hemos llegado al final De este video Espero les haya gustado Se haya entretenido Como vienen los sobres chicos Como vienen los picks Bastante interesantes ¿No? Ey A ti que te tocó Déjame en los comentarios Muchas gracias a los miembros del canal Por apoyar este proyecto Y gracias a ti por ver este video Yo me despido Nos vemos en la próxima Hasta pronto Que tengas linda tarde Vámonos